Estamos aquí con el doctor y reverendo Roberto Amparo Rivera, quien es ministro de la Iglesia de Dios. Roberto, ¿qué nos puedes decir acerca de tu experiencia como predicador y como maestro? Como predicador y como maestro, mi experiencia es una experiencia de temor y temblor y de gran responsabilidad. Cuando yo ocupo el púlpito, siento un privilegio extraordinario y a la vez una responsabilidad extraordinaria, porque tengo la tarea de hacer la palabra viva y efectiva en las vidas de mis oyentes, y mi oración es que el Señor me ayude a transmitir la voluntad de Él y no la voluntad mía. Las palabras del apóstol Pablo, que le dice a los corintios en la primera epístola de los corintios, en el capítulo 2, cuando yo vi a ustedes, ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en conocimientos humanos, sino en el poder de Dios. Eso es lo que yo siento con respecto a la responsabilidad y el privilegio de ser maestro y de ser predicador de la palabra y del Evangelio de Jesucristo. Roberto, ¿cómo tú definirías la predicación? La predicación yo la definiría como el proceso mediante el cual un ser humano encarna la palabra y la voluntad divina y se la hace conocible, o sea, la hace digna de conocer, la capacita, la simplifica, la pone en términos humanos, cosa de que las personas puedan entender que lo que tú estás diciendo es la voluntad de Dios para sus vidas. Así que es un proceso combinado en el cual está involucrado el Espíritu Santo que es quien encarna la palabra, el predicador que es el vehículo, es el vientre espiritual, se podría decir, representando, estoy usando la metáfora del vientre de María, en el cual la palabra de Dios se hace carne y entonces está el oyente que es el receptor de esa palabra y que necesita esa comunicación, esa percepción espiritual entre espíritu, predicador y oyente y la palabra entonces se hace carne, se hace realidad y le transmite al oyente la voluntad de Dios para su vida. Roberto, tú has predicado en muchos lugares, en muchos países y en más de un idioma. Con toda esa experiencia que tú traes al púlpito, ¿qué tú crees que es lo más importante que una persona debe tener presente a la hora de plantear la palabra ante una congregación? Yo creo que una de las, la primera cosa que yo tengo que tener presente es mi relación con el autor de la palabra, porque por ejemplo para yo entender la literatura tengo que entender un poco del contexto, del idioma, de la forma, del sentir de la persona que escribió ese libro, esa novela, ese cuento, ese poema y que haya una comunicación entre mí que soy el lector y el escritor. Formamos un diálogo y yo creo que lo primero que hay que tener presente es ese diálogo entre el predicador y el autor de la palabra que es Jesucristo. Y también tiene que estar pendiente, tiene que haber otro diálogo entre el predicador y el que oye la palabra. Porque cada quien escucha la palabra desde su contexto, desde quien uno es, uno tiene unos filtros, utilizando metafóricamente la palabra filtro, uno tiene unos filtros perceptivos que hacen que uno interprete la palabra de cierta manera. Por ejemplo, yo estoy predicando en Argentina y estoy hablando de la justicia y de la injusticia, y estoy contándole una experiencia de injusticia y digo, esa injusticia me dio mucho enojo, o me dio mucho coraje, o sea la palabra coraje, me dio mucho coraje. Entonces, mi audiencia no entiende cómo la injusticia, la maldad, me dio coraje a mí. Sí, porque en mi contexto puertorriqueño, coraje quiere decir enojo, pero en el contexto argentino en que estoy predicando, coraje quiere decir valor. Entonces, el que me invitó le dice a la congregación, él quiere decir que le dio bronca, porque es la palabra que ellos entienden que me dio enojo. Yo necesito tener esa comunicación con mi audiencia, y no siempre tengo a alguien al lado que le diga a la audiencia lo que yo quiero decir, pero yo puedo tener una percepción de entender si me estoy transmitiendo lo que quiero transmitir, si mi audiencia me está oyendo. Así que yo tengo que estar entonado a esa audiencia, a las respuestas que le dan a mi palabra. Si es posible, necesito conocer algo del contexto de esa audiencia. Por ejemplo, cuando yo voy a predicar a una iglesia que nunca he ido, me gusta llegar temprano, porque me gusta estar cuando la gente llega, oír de qué hablan, socializar. Y una cosa que es difícil de expresar en palabras, pero usted como predicador y como profesor de homilética probablemente sabe de lo que estoy hablando, probablemente no, seguramente sabe de lo que estoy hablando. Y es que esa comunicación no verbal que usted sabe si está transmitiendo, o sea, esa relación entre predicador y audiencia no se puede perder. Tiene usted que estar atinto a saber, a percibir si hay esa comunicación, si la audiencia le está respondiendo. Porque la audiencia le responde a uno, le responde positivo o le responde negativamente, pero hay que estar atento. Así que en mi opinión, cuando estoy en diferentes contextos, esas dos cosas son imprescindibles. Una, la relación entre el predicador con el autor de la palabra y la relación del predicador con sus oyentes, con su contexto. Yo oro mucho pidiéndole al Señor, ayúdame a entender las necesidades de esta audiencia, ayúdame a entender sus preocupaciones, ayúdame a entender qué necesitan. Y como es algo del Espíritu, el Espíritu le comunica a uno, le da entendimiento, y muchas veces el predicador tiene que cambiar su mensaje para poder atender a las necesidades inmediatas de la audiencia a la que está predicando. Una última pregunta. ¿Qué consejo brevemente le puedes dar a las personas que escuchen esta entrevista para mejorar su calidad en el púlpito? El primer consejo que yo les daría es que no empiecen con los comentarios bíblicos. Que empiecen con el texto. Muchos predicadores empiezan a preparar su sermón leyendo lo que otras personas han dicho de la palabra. Y entonces su predicación es menos efectiva, es menos contextualizada, porque lo que están predicando es lo que otras personas han escuchado en el texto. Mi primer consejo es que empiecen con el texto. Si es posible, estudien una Biblia que no tenga comentarios, porque uno siempre tiene la tendencia de leer el comentario, y el comentario que escribió ese comentarista influye mucho en la manera de uno interpretar el texto. Mi primer consejo es empiecen con el texto. Léanlo, releanlo, léanlo con el entendimiento, léanlo con el corazón, léanlo como que lo leen por primera vez. No pongan lo que ya ustedes saben del texto en esa lectura. Léanlo con una mente nueva. Y se van a sorprender, pastor, se van a sorprender de las cosas nuevas, de los tesoros que van a encontrar en los textos, cuando se enfrentan a ellos de esa manera. Un segundo consejo es que se suban al púlpito con un sentido profundo de responsabilidad profética. O sea, que sientan que la palabra que van a dar es una palabra que mucha gente en la congregación la van a oír como si fuera palabra de Dios. Y eso le da a uno una gran responsabilidad. Yo no vengo a dar un discurso académico. Yo vengo a exponer palabra de Dios. Y quizás un tercero es que prediquen en oración todo el tiempo. Señor, ayúdame. Señor, guíame. Señor, úsame. Así que yo creo que si hacen esas tres cosas, son las que se me ocurren así, sin pensar mucho. Número uno, que se enfrenten al texto como si lo leyeran por primera vez. Y que pueden consultar el griego y pueden consultar el diccionario, pueden consultar el comentario para enriquecer lo que encontraron en el texto. Pero no como excusa de la disciplina que requiere enfrentarse al texto escueto, al texto como aparece en la escritura, para empezar. Y no empezar con lo que otras personas encontraron en el texto. Segundo, que tengan una buena relación con su audiencia. Estén pendientes de las respuestas. Y su audiencia les va a transmitir si están entendiendo, si están siguiéndolo, si están captando. Y tercero, que su predicación sea en oración y en comunicación con el Espíritu Santo para que les guíe a toda verdad. Damos gracias al reverendo Rivera por habernos recibido en su hogar aquí en Puerto Rico. Esperamos que Dios les siga bendiciendo y que esta entrevista sea de bendición para usted. Gracias.